Como prepararse para la adopción de una mascota, una guía de 10 pasos. 1. Asegurarse de que se tiene tiempo y recursos para cuidar a una mascota. Esto incluye proporcionar alimentación, agua, atención médica y ejercicio adecuados. 2. Considerar cuál es la mascota más adecuada para el estilo de vida y las necesidades de la familia. Algunas mascotas necesitan más ejercicio y atención que otras. 3. Hacer una investigación sobre la raza o el tipo de mascota que se desea adoptar, para entender sus necesidades y comportamientos típicos. 4. Tener un lugar adecuado para nuestro nuevo miembro, ya sea una casa o un apartamento, y evaluar cómo la mascota se ajustará al entorno. 5. Estar preparado para adaptarse a cualquier problema de comportamiento que pueda surgir y estar dispuesto a trabajar en ellos con paciencia y determinación. 6. Investigar la duración de vida de la mascota y si se está dispuesto a comprometerse a cuidarla por ese periodo de tiempo. 7. Conversar con la familia y que todos los miembros de la familia estén de acuerdo en adoptar una mascota y estén dispuestos a participar en su cuidado. 8. Pensar si se va a adoptar a un cachorro o a un animal adulto y estar dispuesto a entrenar y socializar si se trata de un cachorro. 9. Asegurarse de que la mascota es compatible con cualquier otro animal que ya se tenga en casa. 10. Conocer los requisitos legales y de registro en su área y asegurarse de cumplir con ellos. Cada raza o tipo de mascota tiene sus propias necesidades y personalidades. Por ejemplo, si se vive en un apartamento pequeño, es posible que no sea adecuado adoptar una raza de perro grande que necesite mucho ejercicio. 10. Si no se tiene mucho tiempo disponible para dedicarle a la mascota, es posible que no sea adecuado adoptar una raza que necesite mucho entrenamiento y atención. Además, es importante investigar cualquier problema de salud conocido en la raza o tipo de mascota que se esté considerando, ya que esto puede afectar su calidad de vida y los costos de atención médica a largo plazo. Todas las mascotas, independientemente de su raza o tipo, pueden tener problemas de comportamiento en algún momento de sus vidas. Pueden ser cosas tan simples como saltar o ladrar en exceso, o pueden ser problemas más graves como la agresividad o la destructividad. Es importante tener en cuenta que los problemas de comportamiento no son una señal de que la mascota sea mala o malcriada, sino más bien una señal de que algo está molestando a la mascota o de que necesita más entrenamiento y atención. Por lo tanto, es importante estar dispuesto a trabajar en cualquier problema de comportamiento que pueda surgir con paciencia y determinación. Esto puede incluir la contratación de un entrenador de mascotas o la asistencia a clases de entrenamiento, o simplemente dedicar más tiempo a la mascota y a su entrenamiento. En conclusión, adoptar una mascota es una gran responsabilidad que requiere tiempo, recursos y compromiso. Es importante asegurarse de tener todo lo necesario para proporcionar a la mascota un hogar cálido y seguro y de ser responsable con su cuidado y bienestar. Si estás pensando en adoptar una mascota, asegúrate de tener en cuenta estos factores y de hacer todas las preguntas necesarias para asegurarte de que estás tomando la decisión correcta. Al final, la adopción de una mascota puede ser una experiencia muy gratificante tanto para ti como para tu nueva compañía peluda. Gracias por ver mi video. Aprecio mucho tu tiempo y espero que hayas disfrutado del contenido que he compartido. Hasta la próxima.